Y en el nuevo milenio, sigue cabalgando, triunfante, el rebelde de la cordeón, Celso Piña, en su ronda, Bogotá. Gracias por continuar con nosotros familia y en Remedios Caseros el día de hoy le traigo un té de naranja. Súper rico y delicioso, no solamente para esta temporada, sino que la verdad que para toda temporada. ¿Sabe por qué? Porque la naranja es una excelente vitamina C que le va a ayudar para su sistema inmunológico, también para el sistema respiratorio, para su cuerpo y sobre todo para su digestión. Lo que vamos a hacer es, ya depende de cómo usted quiera el té, lo puede hacer con las cáscaras de la naranja o si no, como lo voy a hacer yo, lo voy a cortar en rodajitas, así, y así directamente lo voy a poner a hervir. Esto lo vamos a poner a hervir por 10 a 5 minutos, dependiendo de qué tan fuerte usted quiera su té. Ya le había comentado eso. También no le va a poner así las rodajitas de naranja, mire. Lo vamos a poner en el agua. Vamos a poner unas 4 rodajitas, 5. Estas no tienen semillas, estas naranjas no traen semillas. Miren, no traen semillas y son súper dulces. Por eso es que le digo que no le tiene que echar ningún endulzante, a menos que sea stevia. Miren, esta no trae... Ahí está, miren. Esta no trae absolutamente nada de semillas. Y si usted la quiere endulzar, lo puede hacer ya sea con miel o si no con stevia, que es un endulzante natural, que es una planta de stevia, así lo puede endulzar. Nosotros le vamos a poner toda esta naranja para que el té esté súper más fuerte y súper más rico. Ahí está. Lo vamos a echar aquí. Como le digo, solo lo vamos a dejar por unos 10 a unos 5 minutos aproximadamente. Y como le digo, este té es súper bueno cuando usted tiene algún resfriado, también tiene algún dolor de estómago, para su sistema inmunológico es súper bueno. Y lo puede hacer también, le puede echar canela, le puede echar un poquito de menta y súper rico. La verdad es que todos los tés son súper, pero súper ricos y le pueden ayudar para cualquier cosa. Usted también en casita, si le gusta o es amante a los tés como yo, le invito a que un día venga conmigo a hacer un té. El que usted quiera, solo escriba en las redes sociales para que pueda venir un lunes a hacer un té conmigo. Y miren, ahí está. Esto lo vamos a dejar hervir, como le digo, de 5 a 10 minutos aproximadamente. Y después vamos a ver el resultado de cómo quedó este té súper rico. Recuerde, solamente es las rodajas de naranja. Y si usted le quiere poner algo, otra cosa, ya sea menta, ya sea canela, clavitos de olor o jengibre, lo puede hacer perfectamente. Y así le va a dar otro toque súper especial a este té de naranja. Ahorita solo lo vamos a dejar así para que toda su esencia, toda su fructosa, que es azúcar natural de las frutas, le salga y esté súper rico. Recuerden, no le puede echar azúcar porque ya las frutas traen su azúcar natural, como le digo, es la fructosa. Y así no le va a dañar sus niveles de glucosa en sangre o sus niveles de azúcar, que hay que cuidar mucho eso. Lo vamos a dejar ahí, ya está hirviendo un poco y después lo va a ver en las redes sociales de cómo quedó este té de naranja. Súper rico que le puede ayudar para estas épocas de frío que ya estamos pasando, que nos podemos enfermar. Y también hoy en Salud al Día que vamos a tocar sobre el sistema respiratorio y las enfermedades respiratorias, le vamos a tocar de este tema también. Así que espero que les haya gustado y nuestros compañeros tienen más para todos ustedes, así que vamos con ellos.